Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar varias sugerencias que hicieron el favor de enviarme a raíz de un par de videos que publiqué hace algunas semanas, el de la historia oculta del Vaticano y el de la historia oculta de la Semana Santa. Me sugerían que profundizara y explicara la forma en cómo el catolicismo y otras religiones e ideologías han sometido a la energía femenina y me parece que la mejor forma de explicarlo es mostrándoles el recorrido que tuve oportunidad de hacer hace algunas semanas en el Museo del Vaticano. El Museo del Vaticano es un lugar con información impresionante, con una sabiduría increíble, con unas verdades tremendas, han estado ahí pero no hemos querido asimilar toda esta información. El Museo del Vaticano es una prueba palpable de que las entidades oscuras utilizan una máxima universal que dice pon la verdad en frente de todos para que nadie la vea. El Museo del Vaticano muestra piezas impresionantes en donde muestran y cuentan perfectamente el sometimiento que la iglesia católica y muchas otras religiones han tenido con miles de espíritus que han venido a encarnar, han aniquilado, han asesinado, han manipulado a miles de niños y de mujeres que obviamente muchas religiones no quieren que vengan a emanar el nivel de amor que portan estos niños, que portan estos espíritus y mucho menos que estén junto con las mamás. Por eso es que las han asesinado y a los niños los han tratado de manipular cerebralmente. Este museo muestra todo esto y no lo hemos visto así, nos han puesto la verdad en frente y no la hemos asimilado. El Museo del Vaticano cuenta con muchísimas piezas, cuenta con esculturas impresionantes en donde podemos darnos cuenta que las abducciones han existido desde hace mucho tiempo en esta humanidad. Vamos a ver algunas esculturas en donde los ojos de estas esculturas no tienen información, son completamente, están en blanco, lo cual nos muestra que muchos cerebros fueron manipulados desde hace mucho tiempo, fueron abducidas muchas personas y fueron utilizadas como títeres para lograr los objetivos que los oscuros y los dirigentes de estas religiones han tenido y han llevado a cabo. Hay muchas piezas impresionantes, hay piezas que están fuera de contexto de la religión y del catolicismo que nos muestran cosas relevantes con respecto a la luna. Es muchísima información la que existe. Vamos a ver algunas piezas también que muestran el asesinato y el sometimiento de muchos de estos niños y mujeres, cómo han sido separados muchísimos niños de sus madres para que no lleguen a lograr lo que tienen que lograr al venir a encarnar. Es impresionante la información que existe en este lugar. El recorrido es muy largo, dura como tres horas. El video que van a ver ahorita está editado porque no tenía sentido que dejara los lugares donde no había nada que platicar y nada que explicar. Los dejo con el video. Espero les guste. De verdad, el lugar es impresionante. El lugar tiene una información espectacular. Espero lo disfruten y sea lo suficientemente claro este recorrido en el Museo del Vaticano. Gracias y los dejo con el video. Me encuentro en el Vaticano, en esta pequeña ciudad, pequeña y poderosa ciudad de este planeta. En el Vaticano, muy cerca de Roma. Están juntas estas dos ciudades en Italia. Me encuentro en el Museo del Vaticano, un lugar donde hay muchísimas piezas y simbología guardados aquí con demasiada información. Me gustaría que recorriéramos juntos este lugar. Ahí al fondo, estamos a unos metros de la Basílica de San Pedro. Me gustaría mostrarles este lugar, ya que ayer tuve la oportunidad de recorrerlo. Estuve aquí bastante tiempo y me di cuenta de que hay una cantidad de información y de piezas y de simbología que es necesario que recordemos qué es eso. Hay muchísima información en este lugar y de verdad me encantaría que recorriéramos juntos este lugar. Hay muchas cosas que recordar aquí y bueno, podemos empezar. Hay lugares en los que no voy a poder hablar y en los que tengo que apagar el celular, como en la Capilla Sixtina. Pero bueno, son requerimientos del lugar y por respeto a las personas que profesan esta religión, es necesario que guardemos silencio o que apaguemos el celular. Hay muchísima gente. Voy a tratar de hablar lo más alto posible para no perder algún detalle de estos lugares que me gustaría mostrarles. Y es con respecto a muchas de las preguntas, por eso decidí hacer el recorrido con la cámara en la mano. Por las preguntas, muchas de las preguntas que me han hecho con respecto a diversos ritos católicos, a diversas creencias con todo esto de la Semana Santa y de algunos ritos y creencias que se llevan a cabo. Y bueno, qué mejor que explicarlo en este lugar. El lugar, repito, es el Museo del Vaticano. Tienen muchos, muchos jardines. Tienen muchas salas espectaculares. Hay mucha información, pero como siempre, no nos explican y no quieren que entendamos qué es lo que nos están mostrando. Este lugar prácticamente se rige bajo una regla universal. Pon la verdad enfrente de todos para que nadie la vea. Y eso es lo que ha sucedido. Este es uno de los jardines más grandes del lugar. Hay mucha relación entre Egipto y Roma, demasiado, ya que ambas civilizaciones fueron creadas por las mismas mentes extraterrestres. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay bastantes figuras traídas de Egipto. Aquí viene el nombre, Sekhmet. Y repito, la relación entre Roma y Egipto es tan estrecha porque fueron creadas por los mismos seres. En distinto tiempo, obviamente, pero fueron creadas por los mismos seres. Estoy en este jardín en donde me encontré una peculiar escultura. Ahorita, conforme camine la gente, vamos a acercarnos. Es una escultura que en lo personal se me hace bastante peculiar el hecho de que esté aquí presente porque supone que es el Museo del Vaticano, en donde se viene a ver todas estas... Todo lo que existe con respecto a la ideología o la práctica del catolicismo. Sin embargo, aquí tenemos una estructura rarísima que ayer trabajando con la energía de esta estructura pude entender lo que realmente significaba. Es una escultura traída hasta acá. Me voy a apurar un poquito para que vean. Esta escultura muestra perfectamente lo que es la Luna. Ese satélite natural, entre comillas, ese satélite natural que en teoría va alrededor de nuestro planeta, de este planeta, muestra prácticamente lo que es este lugar, este sitio que es la Luna. Esa nave espacial. Ayer, trabajando con los registros de esta escultura, los registros decían que era prácticamente una muestra a la humanidad de cómo está constituida la Luna. En realidad, la Luna, lo que vemos desde la Tierra, nunca vemos ese famoso dark side o ese lado oscuro de la Luna, lo que vemos desde la Luna es sólo una parte. Es como si viéramos esta parte. Ajá. Pero, en realidad, la Luna, la nave, está cubierta por una especie de cascarón o de armadura y el famoso lado oscuro de la Luna, ese famoso dark side, sería así. Voy a moverme para acá. Es muy raro, repito, que en todo el contexto católico que hay en este Museo del Vaticano aparezca en medio de la nave esto. Yo le preguntaba al registro, bueno, ¿y por qué está esto aquí? ¿Por qué lo muestran tan claro? Y prácticamente el registro lo que dijo fue, lo muestran tan claro para que no lo asimilemos. Este sería como el lado oscuro de la Luna. En realidad, esa nave extraterrestre está dentro de esa especie como de cascarón que vemos desde la Tierra. Es clarísimo. Aquí están los datos. Ahí están los datos. Es impresionante la energía de esta escultura. Demasiado, demasiado, demasiado impresionante. Es apasionante de verdad. Estas entidades oscuras, estas entidades extraterrestres nos han puesto la verdad siempre enfrente y no la vemos. Obviamente vienen miles de personas a fotografiarse aquí, vienen miles de personas a conocer todo esto, pero no siempre lo asimilamos y es perfecto. El proceso de todos es perfecto. Y bien, quería mostrarles este. Voy a pasar a otra sala. Voy a levantar la cámara. El lugar es maravilloso. Dentro de todo lo fuerte que es energéticamente, este lugar de verdad es maravilloso. Ahí está un piñón. Hay muchísimas esculturas felinas, algunas destruidas. Y ahí está un piñón. Ese es uno de los símbolos que algunas logias han utilizado. Ahorita voy para allá para poderlo ver de cerca. Aquí otra vez las esculturas de Sekhmet. Esa diosa leona egipcia. Recordemos que en Egipto hubo entidades felinas que trabajaron para la oscuridad. Muchos de esos dioses, dioses entre comillas, son prácticamente entidades oscuras de distintas razas cósmicas. Ahorita vamos a ver cómo aquí hay muchas muchas imágenes de razas cósmicas, de draleones, de ángeles solares, etcétera. Y muchas de esas imágenes, muchas de esas razas cósmicas son sobajadas, son sometidas. Aquí un poco lo que es este lugar, este gran piñón. Es utilizado por muchas logias oscuras, por muchas ideologías. Aquí más imágenes de Egipto. Muchas esculturas. Entonces empezamos a ver toda esta similitud. Me muevo un poquito. Aquí ya vimos esto. Muchísima simbología. Recordemos que el catolicismo es una de las religiones en donde la energía masculina se le rinde culto. Todos son falos, todo es energía masculina y lo que menos quieren es energía femenina. Siempre han repudiado la energía femenina. Recordemos eso. Vamos a entrar a otra de las salas para ir viendo las pinturas y las esculturas. Este lugar es impresionante. Hay muchísimas, muchísimas esculturas a un grado tremendo. Si se dan cuenta, la mayoría de las esculturas tienen ojos en blanco. ¿Por qué es esto? Hay muchas esculturas que tienen ojos en blanco porque las abducciones por parte de entidades extraterrestres existía, ha existido desde, desde siempre. Si se dan cuenta, muchos de ellos son ojos en blanco. prácticamente son como zombies. Los ojos nunca fueron tallados. Nunca, nunca fueron tallados. Hay una, aquí bueno, empezamos a ver simbología completamente Anunnaki. Si nos damos cuenta, durante el recorrido vamos a ver muchas piezas de arte con los cuales las razas cósmicas siempre están sobajadas o sometidas. Aquí un ejemplo. Recordemos que ha habido entidades oscuras de otras razas extraterrestres. Lo vimos ahorita como una parte de la raza felina ha trabajado también para la oscuridad. Existe de todas las energías en el universo. Aquí más razas. Fíjense por favor como la mayoría de estas, de estas esculturas no tiene ojos en blanco, no tiene pupilas. Repito, es porque la mayoría las abducciones en este planeta se han llevado desde siempre. Aquí otro ejemplo. En realidad la mayoría de estas, de estas piezas parecen zombies. Toda esta energía es completamente masculina. Son muy pocas las esculturas de mujeres porque lo que no querían era energía femenina. Porque la energía femenina, recordemos, no se puede, no se puede manipular. Aquí más simbología extraterrestre, y tiene una especie de báculo con serpientes y una vez más sin ojos. Es tremenda la cantidad de energía masculina que hay en toda esta ciudad y en todo, todo Europa, de hecho. vamos a otra sala. Uno de los temas más fuertes aquí es la masculinidad. Recordemos que todas las religiones creadas en este planeta son traídas por entidades extraterrestres y todas van en contra de energía femenina. absolutamente todas. Bien. Vamos a pasar a otro lugar. Muchas de las esculturas y de las pinturas que hay en este lugar fueron hechas por esclavos prácticamente. Aunque la historia nos dice que estas esculturas fueron creados por personajes maravillosos que es cierto, por grandes artistas lo cual es cierto, no todos gozaron de la vida que nos han hecho creer. La mayoría de las personas que se dedicaban a hacer este tipo de trabajos llevaban años a hacer este tipo de trabajos. Llevaban muchos, muchos años y la mayoría de estas personas que se dedicaban a esto eran esclavos y los obligaban a realizar este tipo de trabajos. Vamos para acá. Muchos pintores pasaban toda la vida encerrados haciendo pinturas. No es lo que nos han dicho que eran unas personas que gozaban de grandes cosas durante su vida. No, no es cierto. Pasaban encerrados horas y horas todos los días, los daban de comer, a ellos prácticamente los raptaban para que trabajaran y se dejan esto. Ha sido una civilización de muchísima de muchísima oscuridad, de muchísimo maltrato. lo que no nos cuentan es que muchas de estas esculturas fueron creadas por mujeres. Lo que no nos contaban es que muchas de estas pinturas fueron creadas por mujeres. Eso es lo que no quieren que sepamos. Y esas mujeres fueron sometidas, fueron encarceladas. Nos cuentan historias de Miguel Ángel y de muchos otros artistas. Claro que son grandes artistas, pero no nos cuentan que la mayoría de las obras esculpidas, pintadas, forjadas, también las hacían mujeres. Esas mujeres no salieron a la luz. Eso es algo que no nos cuentan. Miren cómo los ojos no tienen información. Prácticamente están en blanco. Este lugar es muy lindo. muy, muy lindo. Y me gustaría mostrarles algo. Ayer el registro platicaba la energía de este lugar platicaba acerca de las incrustaciones y de las abducciones que se han llevado a cabo durante toda la historia de la humanidad. Y aquí hay una muestra clara. Muchos de estas esculturas muestran eso, repito, con los ojos en blanco. Ahí mostraba cómo no tenían sentido los cuerpos, cómo prácticamente los abducían. Pero hay una escultura por acá en la cual muestra claramente la forma en cómo las entidades extraterrestres han utilizado los cuerpos humanos para implantarnos energía. Esta escultura es espectacular. Muestra claramente cómo diversas castas reptiles extraterrestres han sometido a la humanidad. Miren cómo prácticamente una serpiente está sometiendo a esta persona. Tiene los ojos en blanco nuevamente. Y algo muy, muy, pero muy peculiar es la forma de la cara de un gris que está justo en la rodilla de esta persona en esta escultura. Y acá también. Ahí se muestra la cara de un gris. Acá también. Eso habla mucho de la intervención o hibridación que las entidades extraterrestres le han causado a la humanidad. aquí está. Aquí está. Me voy a esperar para que alguien se mueva. Aquí. Justo ahí se ve la cara. Justo ahí se ve la cara. La cara de la serpiente y aquí la cara del gris. Nos están diciendo su cuerpo ha sido intervenido por razas extraterrestres y no lo hemos visto así. Prácticamente es la cara de un gris. Lo mismo acá. No me puedo acercar tanto porque suena la alarma. Aquí voy a poner un poquito lo que es esto. Es impresionante cómo nos han puesto la verdad enfrente y no la hemos notado no la hemos visto. Acá hay más muestras de la intervención de diversas diversas razas. Con esto no quiero decir que los anunnakis o los reptiles hayan tenido la culpa de todo esto. Nosotros les hemos cedido su poder. Nosotros les hemos cedido el poder a todos ellos. Vamos a seguir viendo más cosas. aquí hay más. Empezamos a ver esculturas con animalitos sufriendo. El animalito está sufriendo. Es muy claro lo que nos está diciendo. y vamos a ver muchas esculturas en donde siempre quien porta el peso de todo son razas cósmicas. En un momentito vamos a ver draleones, todo eso. Miren las caras de estas personas. muchos de ellos son por desgaste obviamente. Aquí hay muchísima simbología de razas. miren. Está cerrada esta sal. No se puede pasar pero desde aquí lo enfocamos. Justo la sala que tiene muchísimos animalitos esculpidos es la que no dejan que entremos. Bien, sigamos por acá. Aquí empiezan pinturas espectaculares con un montón de mensajes. Estamos dirigiéndose a la Capilla Sixtina esa famosa capilla. Y bueno, empieza todo toda esta ideología o filosofía que han dejado plasmados muchos artistas en diversas partes de este lugar. Debemos recordar entonces que estas personas que eran los artistas de esa época no todos gozaron de una vida digna de artista. Muchos de ellos fueron prácticamente obligados a esculpir durante toda su vida una o dos piezas. Esto lleva muchísimo tiempo. Cualquier pieza. Y muchas personas nos han hecho creer en esta nueva era de la humanidad que todos estos artistas gozaron de una vida digna. No todos. La mayoría de ellos fueron mujeres y fueron utilizadas para crear las esculturas que estamos viendo. Y la mayoría de los pintores o pintoras que curiosamente no hay tantas pintoras de esa época documentadas pero eran las que más había al igual que escultoras eran obligados a esto. Y pasaban sus vidas en esto. Bien. Vamos a otra sala. Es espectacular la labor que hacían estos grandes artistas. Es espectacular. Es una muestra de la relación tan estrecha que existe entre Egipto y Roma. Es tremenda la relación. Repito, porque son los mismos seres que crearon ambas civilizaciones con el mismo objetivo. Curiosamente, estamos muy cerca de Roma, a unos metros, en donde es una de las ciudades que más se han creado más fuerza en contra del amor han utilizado. La palabra lo dice, Roma. Es la palabra del revés. Es amor. Me atrevo a decir que es una de las ciudades más sanguinarias que se han creado en este planeta. Aquí otra sala. Bien. Aquí empezamos a ver más. Más arte. Hay muchas estatuas, esculturas decapitadas y muchas de ellas tienen los genitales masculinos destrozados. Si se dan cuenta, ahí alcanzamos a ver una imagen en donde hay un león hasta abajo. Siempre está representada la energía de las razas cósmicas sometida. Espero lo alcancen a ver ahí. El león está derrotado. Por ahí aparece un angelito oscuro. Espero lo alcancen a ver. Es impresionante la información que hay aquí. Todo esto está lleno de ritos papales. y esta escultura es impresionante. Voy a tratar de acercarme para que la vean. Esta escultura prácticamente muestra a un ser que tiene una especie de huevecillos en la parte de arriba las cuales son mixes de varias razas extraterrestres. Aquí. Logré estar aquí. Si lo vemos desde abajo está lleno de varias razas. De hecho por ahí tienen hasta cara de demonios. Es impresionante lo que está aquí. Si nos damos cuenta esto viene desde abajo. Parecen caritas de demonios. Y hasta arriba tiene una especie como de huevecillos. Bueno, esto prácticamente nos muestra cómo han ido hibridando a los cuerpos humanos y cómo han traído muchísimos semillas de otras razas extraterrestres. Y esto lo muestran aquí. Las semillas las han traído al planeta para que se desarrollen las razas extraterrestres como insectoides como grises y los han ido incubando prácticamente en varias partes del planeta. En México tenemos un lugar que se llama La Peña de Bernal y básicamente ese lugar en Querétaro fue creado como un panal y se petrificó por no entrar en ese tema de lleno pero se petrificó para literalmente quemar todos los huevecillos que habían ahí adentro y muchas personas que creen que es un lugar sagrado y van a dar energía ahí. Los prismas basálticos también de Hidalgo es otro ejemplo y esta escultura y esta escultura nos cuenta eso. Nos cuenta como este planeta ha sido utilizado como una incubadora para muchos huevecillos tanto el planeta para traer muchas razas para acá adueñarse del planeta y también como han creado hibridaciones o mezclas entre diversas razas. Esta escultura nos muestra eso y esto está en el Museo del Vaticano. Es impresionante la cantidad de información que hay en este lugar. Es tremendo. Nos han puesto la verdad enfrente de todos y no la vemos. Porque obviamente nos distraemos en otras cosas lo cual es perfecto también. Es el proceso de cada quien. La cantidad de simbología que hay aquí es tremenda. Aquí empiezan una sala en donde cuentan bastantes historias interesantes. Lo voy a ir acercando a estas piezas. Hay el nacimiento de alguien famoso que ya conocemos. esta historia que nos han contado. Esta historia que nos han contado. y aquí empieza algo muy, muy raro. Empezamos a ver una serie de imágenes. Voy a dejar que pasen estas personas. una serie de imágenes en las que en muchas de ellas aparecen asesinatos de niños. Aquí aparecen madres desesperadas salvando a sus niños. Como siempre hay hombres que han tratado de separar energías a los niños de las mujeres. Acá hay más. Y eso no nos lo cuenta nadie. Esto es un claro reflejo de cómo la Iglesia Católica siempre ha tratado de asesinar prácticamente no nada más la Iglesia Católica. Los dirigentes de muchas Iglesias de muchos gobiernos han tratado de asesinar a los grandes espíritus que han venido a encarnar. Esto repito esto está en el Museo del Vaticano y esto no nos lo cuentan. Los romanos tratando de masacrar a los niños que nacen. Es impresionante de robarlos. Existe un porqué. Obviamente porque son espíritus que vienen a cambiar la energía del planeta y vienen a cambiar la energía de los sistemas. y aparte porque muchos de esos niños y esto sigue existiendo no nada más es de ese tiempo esto sigue existiendo actualmente es porque se raptan a los grandes espíritus que vienen a apoyar pero tratan de hacerles una especie como de lavado de cerebro. En muchas películas podemos nosotros ver ese fenómeno mental que es conocido como MK Ultra. la película de Jason Bourne muestra ese ese proceso que se lleva se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. No es que se lleve a cabo tal cual como un MK Ultra se lleva a cabo como una un sometimiento cerebral para que el espíritu no recuerde quién es y sea utilizado en pro de los de los oscuros. muestran también el sometimiento animal como siempre el ser supremo arriba tiene todo lo necesario pero siempre sometiendo y dándole las migajas a los verdaderos maestros. Es impresionante la cantidad de información y la cantidad de mentiras que cuentan en este lugar. Todo ha sido sometimiento de energía femenina sometimiento de las razas cósmicas sometimiento de la energía del planeta y los líderes de todos siempre son hombres. Son los que tienen armas son los que tienen lanzas son los que tienen flechas son los que meten cuchillos siempre siempre. Este lugar es espectacular la cantidad de arte que hay aquí es tremenda. Curiosamente está rodeado de mapas el nivel de arte que tenían estas personas que ejecutaban todo esto era impresionante. Repito la mayoría de ellos eran raptados eran esclavizados para que hicieran arte y cumplieran con los gustos de los líderes de aquella época. la mayoría de las pintoras que no hay tantas de aquella época eran mujeres prácticamente las escultoras que tampoco están en la historia que conocemos eran mujeres y eran esclavizadas las utilizaban únicamente para crear arte porque el potencial femenino era tremendo. Es un pasillo espectacular está lleno de información acá arriba. Aquí empezamos a ver muchas cosas pongan atención a esos seres Dense cuenta la cantidad de simbología que hay aquí. Muchas pinturas tienen caras prácticamente de entidades raras de demonios aquí vean esto siempre sometiendo al más débil. La mayoría de estas pinturas tienen caras de tristeza tienen cara de sometimiento tienen cara de depresión y otros muchos la mayoría de maldad. Aquí se dan cuenta aparecen dragones allá arriba espero se alcance a ver aparece una mujer alada eso nos están contando prácticamente las clonaciones que hubo los mixes de hibridación que hubo desde hace mucho tiempo. las hibridaciones no son de esta época las hibridaciones son desde hace mucho tiempo la historia de los minotauros y todo eso miren aquí justo aquí hay un ejemplo un cuerpo humano con las patas con pezuñas con las patas de algún animalito eso nos habla de las hibridaciones que se han llevado a cabo desde hace mucho pero mucho tiempo a eso me refería al principio del video de que hay tanta información aquí y no la notamos nos cuentan perfecto todo pero no lo queremos ver nos lo cuentan tan perfecto que no lo no lo vemos por eso no lo creemos muchas veces entonces nos postramos frente a una imagen nos postramos frente a un a un santo y no entendemos lo que ese santo está diciendo aquí hay una que me llamó muchísimo la atención este tipo de esculturas si se dan cuenta tiene una especie como de máscara antes las entidades que antes actualmente también las entidades que encarnan que no pertenecen a esta dimensión que encarnan tenían que utilizar una especie de trajes como lo muestran perfectamente en la serie viejita de la invasión extraterrestre la de V ahí mostraban cómo utilizaban ciertos cuerpos ciertos disfraces para ocultar su apariencia reptil bueno pues eso también nos lo explican aquí aquí aparecen también estos mixes de leones alados aparecen por ahí también algunos draleones que es la energía de los dragones con los con los dragones con leones es muchísima información la que está en este lugar aquí otro ejemplo de cómo siempre han utilizado los humanos hemos utilizado los animalitos para someterlos siempre en lugar de trabajar con ellos en lugar de aprender de ellos hemos hecho lo contrario todo todo es sadismo todo es sometimiento a la mujer miren todo es sometimiento a la mujer todo es masculinidad absolutamente todo este es un dato curioso es increíble este dato por supuesto la mayoría de los dirigentes católicos utilizan este tipo de de no sé de artículo no sé cómo se llame porque porque los parte de los creadores del catolicismo que obviamente no eran humanos eran extraterrestres tenían cabezas largas lo hacen por honor y culto a ellos por eso es que los dirigentes católicos utilizan este tipo de artículos en la cabeza no sé cómo se llame honestamente bueno ya estoy al final de en el mismo punto en el que empezamos en este recorrido en el museo del vaticano aquí termina también mil disculpas por no haberles mostrado en la capilla sextina no permiten vídeo o fotos en este lugar es un lugar muy muy lindo también con muchísima información mil disculpas por eso mil disculpas porque en algunos momentos no hable durante el vídeo por respeto a las personas que están en este lugar y no se permite hablar en todos los lugares muchísimas gracias por por haber estado juntos en el recorrido de este lugar tenía muchas ganas de demostrarlo de recorrerlo juntos y gracias también por todas las sugerencias por las peticiones y las dudas que envían no dejen de enviarlas por favor y simplemente gracias por todos los comentarios que envían también nos vemos muy pronto en el próximo vídeo les mando un abrazo un beso y que tengan linda mañana linda tarde linda noche bye chau 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 Gracias.